Venga su madre, le salió un madraso Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se soltó, se soltó Ahí anda, ahí anda Empezamos de bien el día Usualmente Estos son los poppers con los que tiramos mi gente Señores de 3, 4 onzas Pero hoy vamos a usar esto 10 gramos 11 gramos me parece Yosuri Nunca lo he usado Son esteros mi gente Esto es lo que va a funcionar, espero Vamos a darle pues Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a ver qué raza, vamos a ver qué raza Con equipo chiquitito mi gente Creo que traigo el line de 10 libras Y traemos un parguito Parguito de manglar Esta recita El primero del día Tempranito en tempranito Un parguito, un colorado Hoy el viento nos dejó salir a mar abierto Pero aquí en San Carlos hay muy muy buenos mangles Entonces, pues Pesca, pesca raza Como sea vamos a liberarlo A ver si sacamos algo para comer Algo ya más decente Vámonos Rompe el cuchillo No Robadito no Un micro robado No te pases de lanza Y con que estas tirando tu El shiver stick 14 gramos 11 gramos y 14 gramos Perfecto para esta zona Perfecto Pues ni tan bueno porque roba Jejejejejejejejeje Eres un pianista Hijo de chingada ¿Lo escuchaste? Wey No me dejó ni por piárselo wey Para atrás Ahí está Dale tantito para adelante para tirar acá Porque la tenía que perder como sea El mangle de mi gente No es mi especialidad Y por lo mismo me da mucha risa el equipo Vean esto Un Estela 3000 Ni siquiera sabía que había este tamaño de carrete La gente de Assassin Me prestó esta caña Que es parte de su línea De pesca de esteros Honestamente Coméntenme ustedes que equipo usan Porque yo no sé Se supone que tengo que probar esto y darles una opinión Con que tenga suerte y con que pesca Creo que va a ser eso Pero bueno, ahí échenme la mano, déjenme un comentario Si ven algo que el equipo no funciona o no sé qué Coméntenlo porque la verdad Si me ayudan mucho, pero bueno, ahora sí, vamos a pescar Ahí está, ahí está, ahí está Uy, 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 te jaló bien No, no, no No, no te rompes, no te rompes No, es que traigo ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? A ver, a ver, a ver ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Traes al Chore o qué? Al Panini Al Panini Mini Al Panini Junior Nada más piensa en él Está bueno Uy, sí está bueno, eh Oye, está muy bueno Oye, mira, mira, robalo al lado ¿Viste lo que? Robalo al lado, güey Tírale, tírale, lo voy a mantener aquí un rato Sí Robalo al lado, no manches Ya está más de sencito este No, ese es el mejosito que ha salido Está muy bueno Ya, ya, sabes que sí Está muy bueno ese Este ya está más bueno, eh Ahí está ¡Ay, güey! ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¡Ni! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Es robado, Robo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Bien, bien, 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 bien! Eso, güey Nada más porque me ves con la cámara, ¿verdad? No, está muy bien, Chore Está muy bien, Chore Lógralo, lógralo No, arrímalo, 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 arrímalo Muy buena, muy buena Ese que andaba ahí nadando al lado, güey ¿Qué era ese, güey? Es de volaje Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Uy, 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 uy Qué buen robado Levántala, levántala Espérate Levanta la caña ¡Coba, coba, coba! Ahí está, ahí está, ahí estás Ahí está, ahí está ¡Eso se metió! ¡Se metió! ¡Eso! Miren ¡Qué canijos, eh! Agarra la cámara Y nada más se pone a sacarlo Aquí la pregunta es No traemos para comer Vivo, muerto Vivo ¿Cuál vive? Vivo Róbalo 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 Lo siento, mijo Está bien, pues Hay que liberar el robalo Ay, qué chula Que se vaya Crece Te ven 10 kilos Eso ¿Qué traes, qué traes? ¿Qué traes? Otro parquito, ¿verdad? Más o menos del mismo Bueno Ay, ay, ay Quiero pescar Déjame pescar Déjame pescar Hideki Porque no manches No, más chiquito Pero el parquito Ajá Pero el parquito Red El popercito se está activando, ¿eh? El popercito se está activando Ah, probablemente la misma Ah, bueno Pero Vive O no vive Vive, vive Eso, eso, eso Ya llevamos uno Ya saben que Yo soy liberación Pero Que Oílo Oílo Les va a poner unos clips Cuando Cómo libera De los dorados De los dorados Ahí se va, ahí se va ¿Qué tal, qué tal, eh? Está vivo Está vivo Y se fue Bueno, gente Nos fue bastante, bastante bien Pargos Robalos Rompecuchillos Que no cuentan Pero divierten Ya Buen día, buen día Sobre todo Para hacer un plan B Recuerden Íbamos a mar abierto Pero el clima no nos dejó Como saben El capi chupán Y sale a los puntos Muchas gracias Pero sí Mañana Mañana sí vamos a mar abierto A ver si nos deja Pero bueno, raza Hasta aquí el video Si quieren venir a pescar con el capi Les dejo los datos de contacto Y nos vemos en el siguiente pesca Hasta luego